Hola Chermi, ¿cómo estás? Chermi Chermi Así que tú me recibes Ese es mi saludo Dime Así que tú me saludas Dime Chermi Ven acá ¿Y la patita no me la va a dar? ¿No me va a dar la patita? Ah, ¿el trasero cómo me va a dar? Ah, no, esa cual era ella tuya Chermi, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Dime ¿Qué te pasa? ¿Eh? 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 Chermi, pero que es lo que eres que te da, dime. Chermi, que es lo que te pasa. Chermi, que es lo que te pasa.